Bienvenidos a mi canal de todo un poco como Italia, hoy voy a preparar una ensalada de king crab y estos son los ingredientes, vinagre, aceite de oliva, un poco de sal, limon, pimiento amarillo, cebolla, aceituna, pimiento morrón, pimiento verde y el king crab que voy a usar es este, así que comenzamos ahora. En un envase de cristal, ya me lave mis manos, vamos a echar el king crab y vamos a quitarle la envoltura, la envoltura que trae, le quitamos toda la envoltura, así que, creo que en lo que lo vamos a tardar un poquito, porque esta todo envuelto, así que, regresamos ya mismo en lo que yo le quito toda esa envoltura. Ya regresé, ya los quité de su envoltura, ahora lo vamos a desmenuzar, mira como se desmenuza, en tiritas, este está medio frisadito, déjame dejarlo ahí, este también, lo desmenuzamos, mis manos, mis manos están limpias, mi gente, y esto no es para la venta, esto es para consumo de mi hogar, de mi familia, así que, está frío, está frío, y esto es paciencia desmenuzándolo, vamos a desmenuzarlo, esto queda rico, esto se puede acompañar con lo que usted desee, yo lo voy a acompañar con unos tostones, se puede acompañar con mofongo, con lo que usted desee, porque esto es una ensalada fría, rico, 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 bueno, todavía me falta desmenuzar un poco, es que estos están como congeladitos un poco, seguimos, desmenuzando, bueno, ya esto está, ya esto está, ya esto está, ya esto está casi al otro lado, así que, voy a lavar las manos nuevamente, y regreso rapidito, no se me vayan, no se me vayan, que estoy ahí, en mi salte amén, como dice la gente de antes, estoy ahí, ahí estoy, déjame buscar algo aquí, para usarlo ya mismo, le vamos a añadir, un limón verde, que pasa, esto no sale, este, este es el limón seco, el padre amado, que pasó con este limón, volvemos y exprimimos otro limón, otro limoncito, oye, estos limones están graves, ahora, ahora, déjame eliminar esto hacia un lado, ahí está, vamos a añadirle un chorrito, de vinagre de manzana, un chorrito, no mucho, después si le hace falta más, pues se le añade, le voy a poner aquí hacia un lado, un poco de aceite, de oliva, no le echen aceite de freír, de cocinar, que yo vi unos videos, que le echaron, y yo dije, ay, eso no se hace, un chispito nada más, le vamos a echar el sal, un poco, no mucho, lo voy a poner en mi mano para así, tener, verdad, este, un poco de control, le vamos a añadir entonces, el pimiento amarillo, la cebolla, aceituna, pimiento morrón, y pimiento verde, le pueden echar el pimiento que les agrade, si no les gusta, no le echen, cebolla amarilla, blanca, morada, la que ustedes, si no quiere aceituna, no se la eche, pimiento morrón, también, esto es a gusto, hay personas que le echan hasta maíz, ustedes le añaden lo que ustedes, esto es una ensalada, y una ensalada se le echa, verdad, todo lo que sea de ensalada, pero yo lo voy a hacer de esta forma, y este, este bowl, me parece a mi que está, un poco, corto, verdad, un poco pequeño, pero lo voy a mezclar con mucho cuidado, voy a buscar, voy a buscar otra cucharilla, un amperador, para ayudarme, para ayudarme a menearlo, ahora sí, lo meneamos, le puede echar pimienta, a los que puedan verla, comer pimienta, yo no puedo, ni mi madre tampoco, así que por eso no le he hecho pimienta, ok, aquí que esto, esto, lo tapamos luego, lo ponemos en nuestro refrigerador, aproximadamente, como una hora o dos, para que estos sabores se vayan compenetrando, y quede delicioso, así que, no se me salgan, para donde van, se quieren ir a pasear, así que, yo voy a probarlo ahora, lo voy a probar, y les voy a decir si les falta algo, déjame ver, no mucho, un poco de sal, así que, esto es cuestión, de ir probando, ir probando, le voy a echar un poco más de aceite, esto es a gusto, mi gente, un poco más de vinagre, de manzana, este vinagre es más suavecito, verdad, no es tan fuerte como el otro vinagre blanco, este es un vinagre de manzana, y es orgánico, bueno, seguimos moviendo, si ustedes quieren añadir algo más a su ensalada, cuando la preparen, pues pueden hacerlo, y me pueden mandar hasta una foto, y yo la veo, para donde va, para donde va, para donde va Manubio, jeje, así decía un familiar de mami, Pepe, Pepe Sánchez, cuando veía a uno, el saludo que le daba a uno era Manubio, como está, o Manubio roto, o Manubio viejo, jeje, esa es su forma de él, verdad, expresar, cuando uno llegaba, ok, voy a probarlo nuevamente, déjame ver, un poquito más de sal, está quedando rico, esto está delicioso, mi gente, rico, hay personas que le echan mayonete, mayonesa, se le puede agregar mayonesa si desean, parece que es una ensalada, se le puede preparar una vinagreta, les voy a decir de qué, de jugo de china, limón, y aceite de oliva, y eso lo baten, verdad, hasta que cambia de color, y eso se lo echan, y eso queda espectacular, bueno, yo creo que ya esto está, no lo voy a remover más, lo voy a tapar, y lo voy a ponerle en la nevera, voy a probarlo nuevamente, rico, yo voy a buscar papel de alumino aquí, en la gaveta, ay, este no es, me equivoqué, me equivoqué, ah, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no compré, pero le puedo poner papel plástico, funciona muy bien, así que, lo ven, lo ven lo que les digo, busco el cuchillo, para romper, esto está rico, yo lo voy a acompañar con unos tostones, luego yo les voy a enseñar el plateado, cuando lo vaya a servir, para que ustedes vean, y esto va en la nevera, aproximadamente una o dos horas, así que, regresamos ya mismo. así quedaron, la ensalada de, king crab, con tostones, si te gustó esta receta, suscríbete a mi canal, compártela con tus amistades, tus familiares, y regálame un, un dedito, regálame un dedito, y suscríbase, eso es todo, y hasta la próxima, ah, y no te olvides de darle a la campanita, hasta la próxima, Dios me los bendiga.